Hoy más que nunca, urgen mentes que analicen sin prisa, que expongan argumentaciones y que recarguen que la carga de la prueba siempre está de parte de quien aquí. La tarea de quien es abogado es indispensable. Consiste en buscar a toda costa, hasta el límite de sus fuerzas y sus conocimientos, que la legalidad sea cabalmente aplicada. Esta será la misión de los profesionales del derecho de este colegio que me honro en representar.